... Ya me han transmitido la decisión que se ha tomado en el departamento, ¿eh? Consideran que en este momento en el que se está tratando de manera discreta, interna, entre los escaladores y el gobierno de Navarra, toda la regulación de la escalada en relación con la conservación de las aves, etc., etc., no consideran aquí desde el departamento que sea un buen momento para salir en los medios. Bueno, lo que está pasando en Echauri y lo que va a pasar en Navarra es que se va a regular la escalada por problemas, por temas medioambientales. Echauri es un sitio en el que se escala prácticamente los 365 días al año y prácticamente en todo y por mucha gente. En los últimos 15 años la escuela se ha expandido muchísimo y en buena medida gracias a las partidas presupuestarias que hemos recibido por parte del Departamento de Interior del Gobierno de Navarra. En Navarra yo calculo, un poco a volteo pronto, que puede haber en torno a 6.000 practicantes de escalada. A eso habríamos de sumar seguramente todos los escaladores que vienen del País Vasco, La Rioja, Aragón... Son muchos. Cara al municipio, el ambiente que dan, a los bares, la carnicería, dan gasto y es un medio muy bueno para el pueblo. No cabe duda que ahora escalamos mucha más gente que hace 20 años y probablemente haya llegado el momento en que esto haya que regularlo. Igual que cuando quieres hacer tu casa y la tienes que hacer en un sitio donde te dejen hacerla o vas a hacer una pista forestal y la tienes que hacer donde te dejen y no puedes pasar por sitios en los que produzcas daños, pues aquí en la escalada es que impepinablemente se tiene que llegar a eso. Desde el 1996 hay un plan de recuperación del Águila de Perdicera en Navarra. Un plan de recuperación que es obligatorio allí donde hay especies en peligro de extinción como esta. En el plan de recuperación se establecen muchas medidas, entre otras una regulación de la escalada. Los escaladores no somos los culpables de que esta especie esté en recesión. Los casos que conocemos de desaparición de ejemplares en el caso de Chauri han sido dos, uno por electrocución de un macho y otro por desaparición que coincidió además con un episodio de envenenamiento. La desaparición no tiene que ver con la escalada. El objetivo de Navarra es el reforzamiento de la población de Águila de Bonelli. Se quiere reintroducir de manera, bueno, casi a toda costa, pues una especie que en su día han ido en esta sierra. Se pretende mejorar el hábitat de la especie y parece ser que es reintroducir pollos. En realidad el Harkin lo único que es, es unos pollos creados bien en cautividad, bien en la naturaleza, se cogen y se meten en un nido, digamos, artificial, en un lugar artificial. Desde nuestro punto de vista donde se debería hacer sería en Chauri. Y además como una experiencia en la que se demostrase que se puede hacer el Harkin contando con los escaladores y que se puede hacer una regulación en la que se compagine por un lado la escalada y por otro la conservación de esta especie en concreto. Queremos un águila de Bonelli de Chauri, pero no a costa de cargarse la escalada, como se plantean ahora. El problema nace cuando nos plantean unas prohibiciones totales y para siempre de una parte del Roquedo extensísima, kilométrica. Está claro que si se aplica la regulación tal y como ha propuesto el gobierno de Navarra en su anteproyecto de decreto, esto sería muy gravoso para el colectivo de escaladores. Y lo que consideramos que no tiene sentido tampoco, como plantea este borrador del decreto, es hacer prohibiciones para siempre. Esto no tiene sentido. O sea, lo que vale hoy dentro de 15 años puede no valer para nada. La regulación para que funcione y para que no sea un perjuicio muy fuerte para... Para que sea aceptada, porque cuando las cosas se aceptan funcionan mejor. Tiene que ser algo dinámico y algo que pueda ser movible y que pueda ser... Que se pueda adaptar a las circunstancias. Por un lado a los escaladores se les va a producir menos perjuicio, aunque siempre habrá perjuicio, pero sí va a ser menos perjuicio y además va a ser más eficaz para la conservación de las especies. La tendencia de la administración es justo al revés, hacer prohibiciones muy generalistas, que les ocasione poco trabajo. Pero hay que ver hasta dónde llegan esas medidas, ¿no? Tenemos que llegar a un punto de encuentro. Y lo que vemos e intuimos es que el gobierno de Navarra no quiere negociar. Realmente no conocen el mundo de la escalada y me cuesta decirlo, pero realmente siento que tienen poca empatía hacia los escaladores. Ellos sacaron este anteproyecto, se formularon una serie de alegaciones y no ha habido respuesta. Que haya una propuesta inicial de hace año y medio, hace dos años, y la de ahora sea la misma que de hace año y medio, significa que no ha habido una buena conversación entre el medio ambiente y los escaladores. No nos comunicaron a nosotros, yo particularmente me enteré por el diario Navarra, bueno, por la prensa. Y, joder, pues a mí particularmente me supo muy malo de que estaba haciendo algo en las escaladas de Chauri y en el municipio de Chauri sin contar con lo que es el ayuntamiento para cualquier prohibición y demás. Digamos, se ha roto un poco ese pacto de confianza entre escaladores y medio ambiente, en este caso, y el gobierno de Navarra. Entonces, eso tiene que existir. Entonces, por un lado, hace falta información en un sentido y en el otro. Nos han dicho cosas muy duras, como que, bueno, nosotros tenemos la obligación de legislar y haremos lo que creamos que tengamos que hacer. Pero, digo, esto, bueno, tenéis la obligación de legislar teniendo en cuenta a todas las partes afectadas y que si llegamos a un punto de entendimiento vamos a ganar todos. Si no cuenta con los colectivos que están sobre el terreno, piensan los vecinos, piensan los escaladores, los cazadores, los agricultores, los ganaderos, es que está al fracaso. Ese es el tema y, en cierto modo, el temor nuestro de que cojan y, ya sabes, hoy en día ni regulaciones ni nada, y digan, por narices se prohíbe y punto. Hay un sentimiento de preocupación y también de resignación, porque creemos que en última instancia no vamos a poder hacer nada. Estamos ya casi resignados a lo que creemos que nos va a venir y nos da mucho miedo que venga. Lo que no nos gustaría es que ahí apareciera un mensaje de que el gobierno Navarra se niega a participar en no sé qué. No es una cuestión de que se niega a participar y que no quiera aportar su opinión, sino que considera que no es el momento oportuno. Es posible que para mediados de año, si todo va bien, haya un decreto foral que regule este tema. Entonces ya con una discusión ya cerrada, la postura del departamento sería otra. Hay un factor que puede perturbar todo esto, que es que en mayo hay elecciones, este año es un poco especial. Gracias por ver el video.